Continuamos conversando con el doctor Luis René Canán, el dirigente del PRM y el senador y el diputado de la provincia de Hermanas Mirabal, del cual estamos complacidos que haya estado con usted con nosotros en el día de hoy, en la mañana de hoy. Mire, ¿qué predicción usted tiene con relación a los porcentajes en estos momentos o evaluación en una encuesta de los candidatos que están deseando por la senaduría de la provincia? En la provincia de Hermanas Mirabal, la mejor definición de la alianza, que yo escuché en la persona del presidente del partido al que yo formaba parte, diciendo que era una alianza rara. En Hermanas Mirabal están unidos para la senaduría, la oposición, pero a nivel municipal están separados en Tenares y separados en Salcedo. Pero son elecciones diferentes en los momentos. Claro que sí, pero ¿cómo usted mañana al que usted no apoyó? Usted tiene su candidato en la Fuerza de Pueblo. Sí. Usted es candidato a senador de la provincia, tiene un candidato de la Fuerza de Pueblo en Salcedo que no es del PLD. Y usted le va a pedir del PLD que lo apoye usted para senador en la de mayo. O sea, que es raro. Eso es raro. Yo, por eso le digo, la disciplina partidaria, a lo imposible nadie está obligado. Me decía un líder mío que falleció, un amigo personal mío que falleció. A lo imposible nadie está obligado. Entonces, yo quiero que me expliquen. Hoy, ampliamente, ampliamente, nosotros nos quitamos del medio. Nosotros éramos los que encarnábamos el voto de la oposición para enfrentar al gobierno. Y hace un año nos quitamos del medio y alivianamos el camino. Y hoy, esa candidatura a senador del Partido Revolucionario Moderno y las Fuerzas Aliadas no tiene contrincante a nivel de número. A nivel de contrincante, regal, sí. Un político avesado, un político honesto, un político excelente que está en la acera del frente. Ese es el contrincante. Pero no tiene ninguna posibilidad, según usted, de ganar. De los números que hemos visto nosotros, los números que hemos visto, pregúntele, o sea, usted es un hombre, un inquieto comunicador. Usted puede indagar. Claro, ellos no le van a decir porque están compitiendo. Pero los números que nosotros manejamos es para ganar ampliamente en mayo. Ahora, ¿qué sucede? Estamos concentrados en el proceso de febrero. El proceso de menos de un mes. Estamos a tres semanas. El presidente Abinader dice recientemente que ellos sacarían, y quienes están coordinando sacan esas elecciones, 70% o 75% de los puestos a nivel municipal. Yo siempre he trabajado, cuando veo esos números así, yo no me entusiasmo. Yo me pongo ojo visor. Porque a mí las polarizaciones no me gustan. Le tengo temor a la polarización. Cuando usted tiene un 60, un 70, el otro tiene un 30 sin hacer nada. Entonces, eso es peligroso. Un candidato con un 30 y que usted se siente por el triunfalismo. A mí que no me digan de número de que está un 70. Es posible que un 80 sea que vea. Es posible. Ahora, intención de voto. Intención de voto es que Fajaja trabaja. Y el presidente Malisa lo ha dicho. Que el triunfo no encuentre trabajando. Y en eso es que estamos en la provincia de Manas Mirabal. En Salcedo, que es donde comenzamos último la campaña municipal, porque estaba reservada el municipio, ya el joven Juan Ramón Hernández, que va a ser el próximo alcalde del municipio de Salcedo, porque por demás la oposición allá están divididos. O sea, no están como Villatapia. En Villatapia están unificados. Y quizás tendrían un poquito más de trabajo, de esfuerzo que hacer en Villatapia. Y lo estamos haciendo. Porque en Villatapia, aparte de que llevan un tremendo candidato, la oposición unificada, que es a Carlos C. P. Damoya, nosotros presentamos a una tremenda mujer, una dama de la sociedad de Villatapia, la doctora Raquel Rosario. Una mujer que es de la iglesia, una mujer que es de la sociedad, una odontóloga que trabaja en el hospital público, una odontóloga comprometida con las mejores causas, porque para enfrentar a Carlos, no podíamos que nosotros quedáramos cortos. Y allá, ellos están unificados, pero allá hay un Isidro Rosario apoyando a Raquel. Allá está Luis René, también comprometido con Raquel. Allá estamos trabajando la parte municipal. Porque de lo municipal, de la alegría que quede de los compañeros, el que gane, que ganó por el trabajo. Y el que no se haga electo, que sepa y sienta que hicimos todo el esfuerzo por que ganara, es que va a dependerlo de mayo. Porque lo invito para cicatrizar, va a haber poco tiempo. Entonces, esa cicatrización interna que se da en los partidos, cuando se fraccionan esas alianzas. Quentenares, un pelotero, Kelvin Herrera, muy buen joven, pero está enfrentado a Fabiola, Fabiola González, del PRM, contra Firice, del PLD, que ellos como oposición van separados. Y usted cree que el partido de gobierno, que tiene en la provincia de Hermanas Mirabal, una fortaleza, que no se preveía que iba a llegar a los niveles de simpatía como institución política, se va a quedar de brazos cruzados. Ellos se van, nosotros estamos avanzando, estamos avanzando porque pueden unirse mañana ellos, pueden declinar, Peñaguá va a estar atrás de que haya unificación, y uno observa a la oposición, cómo se comporta para saber cómo uno también se comporta. Ahí le iba a preguntar, o sea, esa alianza Rescate-RD, que tiene una alianza ahora importante, y que el panorama político cambió a partir de esa alianza, porque no es el mismo panorama político, si hubiese ido a dividir. ¿Usted no cree que podrá tener un buen desempeño, y que el resultado, siempre se dice que lo que, los resultados de este proceso municipal tendrá que impactar, aunque son elecciones diferentes, pero pueden impactar en las elecciones. Pero el laborantismo político que estamos ejecutando, que es la municipal, porque lógicamente nosotros sabemos que va a impactar, es un efecto eco hacia lo de mayo, sin embargo, las posibilidades eran remotas, porque estaban todos separados en la oposición, a pesar de que el presidente Abinader, en la provincia, hermana Mirabal, los números, se pueden unificar completamente en todos los lados, y en la provincia, hermana Mirabal, el presidente Abinader le lleva a la alianza, pero por mucho. Y si salimos de ahí, vemos entonces el escenario... Ah, ya a nivel nacional, a nivel nacional, habrán posiciones que se alcanzarán, porque se ha unificado la oposición, si no se hubiesen unificado, no tendrían posibilidad alguna, en algunos municipios, en alguna parte congresional, pero es una alianza, en la provincia, hermana Mirabal, y vuelvo a mi provincia, donde toca el 40% del electorado, el 60% que está distribuido entre Salcedo y Tenares, no va a la alianza municipal, sino va a la alianza nacional, y a la alianza congresual. Pero como usted le dice, a esos alcaldes, que no están unificados para las elecciones municipales, que el senador va y le pisa su territorio, y le dicen, no, tienen que votar por la fuerza del pueblo, y el otro que es del PLD, que dice, ¿cómo mañana yo le voy a levantar la mano a ese senador? Podrán quizá votar por el presidente de ellos, que ellos sean unificados, pero en la presidencia van separados, la fuerza del pueblo va separada el día de hoy. Se han expresado, y hay dirigentes del PRM, lo que tienen sobre todo la responsabilidad de las elecciones municipales, la presidenta de la Liga Municipal, la asociación de municipios, tratan de llevar el mensaje de Kelvin Cruz, de que hay que votar por los candidatos del PRM, porque también se ha generado disgustos con gente que llegó, que asumió candidatura, y también se generan esos disgustos a lo interno de la organización, y hay gente que posiblemente tenga el compromiso con el presidente de Abinader, pero digan que no tiene compromiso con los candidatos municipales, porque yo creo que están haciendo un gran esfuerzo, porque la gente asuma la boleta, la candidatura municipal, porque hay disgustos. Esa es una posibilidad, pero usted sabe también que la posibilidad existe de que al llegar uno nuevo, los que están disgustados internamente también apoyan el nuevo que llega. Hay diversas teorías, e hipótesis. Ahora bien, indiscutiblemente que yo pertenecía a partidos de gobierno, y hoy perteneco a partidos de gobierno, y las posibilidades de los gobiernos y los partidos de gobierno de contentar dirigentes, de dar esperanza, es mayor que la oposición. La oposición puede ofrecer todo, pero el gobierno si quiere puede resolverlo todo. Usted anunció una serie de realizaciones del gobierno, sin embargo hay mucho cuestionamiento a que el gobierno no es bueno ejecutando, la baja ejecución del gasto de capital, o sea, no han podido ejecutar, hay grandes obras que se prometieron, y que podrían tener algún impacto en términos, a nivel nacional, pues no han sido concluidas. Y se habla de que el gobierno está ejecutando un presupuesto muy bajo del gasto de capital por la nación. Y hay mucho cuestionamiento también en el descuido del gobierno en muchas áreas. Se ve la figura del presidente, pero cuando usted busca muchos funcionarios, hay gente que no ha dado pie con borda en las instituciones donde está. Ahí está el sector educación, el sector salud, el interior y policía, los servicios públicos, son de las cosas que se le cuestiona al gobierno de que no ha dado resultados. Eso impacta en estas elecciones y sobre todo en la presidencia. Ciertamente se ha escuchado, sobre todo, yo lo escucho en voces de la oposición. En voces opositoras se fundamenta más la crítica al gobierno en estas áreas. A nivel de las encuestas que hacen los medios más reputados, salen temas que están agenciales y que son de manera repetitiva en las diferentes encuestas que se hacen, que van un poco en discrepancia con lo que la oposición quiere que se vea. Lógicamente, la oposición es lo que tiene que hacer, acentuar y poner en mayúsculas lo que considere errores de una gestión de gobierno porque los gobiernos se van desgastando a medida que pasan los años. Pero, como usted va, si usted va a Santiago y usted ve la inversión pública que está haciendo en Santiago, si usted va al Servicio Nacional de Salud y ve que lo lento no quita los avances que se han dado porque en determinado momento todos hemos sentido cierta lentitud y quisiéramos que fuera más rápido. Lo que pasa es que la política cambió, el juego cambió, las reglas del juego cambiaron. Hay un compromiso a rajatabla con la transparencia y la honestidad y mucha gente no se quiere jugar violentando. ¿Usted explica eso por falta de experiencia, por falta de elección? ¿Todo es que la gente se está cuidando mucho? Es posible. La gente que se cuida también ha salido a la historia que cuestionan mucho el desempeño de la institución de la transparencia. Ha cancelado mucho y ha sustituido mucho y ha suspendido mucho. Sin embargo, sigue que esos procesos se quedan solo en una simple de la institución que no van más allá de ahí. Hay una, he escuchado muchas voces de la oposición señalando esa parte, pero hay una señal clara e inequívoca. El presidente de la República de cualquier rumor toma decisiones y la toma, además, un presidente que también ha sabido cuando toma una decisión que no es entendida por el pueblo, la retira. Ha retirado varios proyectos del Congreso. Pero eso tiene unos límites. Bueno, ¿cuándo? ¿Qué es lo que va a pasar con esta ley de la Dirección Nacional de Investigación? Debe seguirse debatiendo, debe seguirse bien, escucharse la explicación que dio el consultor jurídico, los abogados de toda la fuerza política opinar, no dejársela simplemente al gobierno. El presidente ha demostrado que el último proyecto de la tasa cero para las importaciones tuvo que... Hubo questionamiento y lo retiró. Y lo retiró. Y mucha gente puede decir ah, pero que hay que planificar más. Bueno, pero es mejor, yo me recuerdo en una ocasión que hubo un presidente que a la placa de los caros públicos por querer bajarle cinco pesos anunció que la ponía en cinco pesos y hubo que ponerle en cinco pesos el otro día porque el presidente lo anunció que antes era mesiánico. Antes era una... La palabra de un presidente era de un dios. Un presidente humano que ha admitido que muchas veces toma decisiones y que la gente no la comprende porque no es el momento y la retira. Los asesores están continuamente y acuérdese el presidente Abinader en su primer periodo es un presidente de ahora de tres años y medio no es igual que el que llegó con la pandemia es un presidente que ya tiene más experiencia es un presidente que si se cometieron errores todo lo que son nuevos lo cometen todo lo cometió el presidente Fernández cuando comenzó todo lo que han llegado el único que menos cometió errores administrativos fue el presidente Balaguer pero la gente señala y la historia dice que desaparecieron mucho jóvenes en esa época que los errores que no cometió administrativamente lo cometió con colores de sal hay algo que pesa mucho en el gobierno y que son de las cosas que el gobierno no ha podido es el tema del alto costo de la vida que realmente la inflación se ha acumulado y la economía tuvo un pobre crecimiento de un 2.3% lo que no ocurría en los últimos 4.7% más de 20 años esta es la proyección ahora pero no quedaba un 2.3% y eso pues tiene una repercusión en términos de alto costo de la vida sí, sí como lo tuvo en el pasado porque yo me acuerdo que cuando Balaguer yo estaba muy chiquito los huevos eran a chel y cuando Leone eran a 10% y ahora son a 30% y mañana van a ser a 60% o sea hay que controlar hay que controlar los precios pero no podemos jugar simplemente a que todo vaya cualquier país de Europa cualquier país de Centroamérica cualquier país de Estados Unidos post pandemia el costo de la vida se ha disparado mal de mucho con suelo de tonto es posible pero la realidad económica no podemos tampoco verla verla de manera por arribita los discursos de hoy que se le critica a muchos dirigentes políticos que tienen un discurso en la oposición y un discurso en el gobierno y que cuando llegan al gobierno una cosa es con guitarra y una cosa es con violín ¿y eso le ha pasado al gobierno del PRM? no, le ha pasado a todos acuérdense que con el PRM decía que iba a arreglar el sistema eléctrico en 45 días en 60 días y le pasó y el PRM ofreció pero el presidente de los temas tangenciales lo ha ido cumpliendo cuando gana un policía hoy ¿cuánto gana Banca? finalmente la doble se están usando los recursos del Estado en este proceso yo entiendo que no hay muchas limitaciones y hay muchos controles y no se están utilizando ahora lo importante es que la población entienda que el fuego cambió aquí un camión del PRM entró a una vuelta que se perdió en una fortaleza ¿y cómo se perdió esos muertos? bueno pero se han quitado los coroneles de sitio no tenía otra alternativa bueno pero hay otros a nivel municipal de la oposición que usan placas oficiales también y tenemos fotos hemos llegado al final del espacio no, no es interesante así que cuando usted entienda lo importante es que la República Dominicana está por encima de todos y la República Dominicana nos une y la manera de hacer política tiene que ir cambiando para bien vamos a esperar a ver qué pasa en los próximos días va a pasar mucho camino por andar todavía queda mucho día pero le garantizo que el país va a salir ganancioso que la democracia se va a fortalecer que el presidente que ha demostrado que es un amante de la municipalidad con los alcaldes que salgan va a trabajar de los partidos que sean va a trabajar y va a profundizar el sentimiento de Juan Pablo Duarte de crear un poder municipal vigoroso y fuerte bien muchísimas gracias hemos llegado al final le agradecemos que usted haya estado con nosotros en la mañana de hoy a ustedes amables televidentes nos despedimos hasta el próximo domingo una nueva entrega de Visión Integral Gracias